Hola, me llamo Jesús Villegas. Yo te voy a demostrar cómo usar tu tableta electrónica Galaxy 7. Así es como tu estudiante de preschool, kindergarten o primer grado va a ir a la escuela. La primera cosa que debes de hacer es asegurar que la tableta está completamente cargada. Vas a ver que la tableta tiene un agarradero en el posterior y un estuche fuerte. No quites el estuche porque mantendrá tu tableta segura. En la parte de abajo de la tableta, abra el pestillo pequeño para revelar el puerto de carga. Simplemente inserte el cable de carga aquí y conecte el otro extremo en un enchufle o a un puerto USB. Tenga el hábito de cargar su tableta durante la noche para que su estudiante esté listo para comenzar por la mañana. En el otro extremo de la tableta, hay otra abertura. Esta abertura es para conectar audífonos si tú decides usarlos. Ahora que tu tableta está completamente cargada, es hora de encenderla. El botón para encender se encuentra aquí, en el lado de la tableta. Esto es lo que verá. Esta es la pantalla de inicio. Para desbloquear su tableta, deslice ligeramente tu dedo por la pantalla. Si tu pantalla se oscurece, simplemente toca la pantalla una cuantas veces para activar la tableta. La primera vez que use su tableta, deberá configurar su conexión al Internet. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla así. Aparecerá una fila de símbolos representados en pequeños círculos azules. El símbolo de Wi-Fi está en la parte superior izquierda y se ve así. Presiona el símbolo del Wi-Fi. Si tu Wi-Fi está apagado, enciende el botón deslizando el dedo de izquierda a derecha sobre el botón para encender y apagar. La barra se vuelve azul cuando el Wi-Fi está encendido. A continuación, aparecerá un menú. Haga clic en el Wi-Fi de su hogar. Si tu Wi-Fi está protegido, escribe tu contraseña. Después, cliquea el botón de conexión en azul para conectar al Internet. Si no tienes Internet en tu hogar, debes de llamar a tu escuela. La primera vez que conecte su tableta al Wi-Fi de su hogar, deberá esperar unos 10 minutos para que la tableta tenga tiempo de cargar todas las aplicaciones de aprendizaje que necesitará su estudiante. El siguiente paso es la parte que llevará a su estudiante a clase. Deberá iniciar la sesión en la aplicación llamada Teams. Para encontrar la aplicación Teams, deslice el dedo hacia arriba desde la parte abajo de la tableta. Teams es la aplicación que usamos para conectar a estudiantes y profesores de la escuela. Presione el símbolo morado de Teams, que se ve así, para abrir la aplicación. Le guiará a través de la configuración. Cuando recogió su tableta, recibió el correo electrónico y la contraseña de su estudiante. Deberá escribir eso para comenzar en Teams. Si se te perdió el papel o necesita ayuda, llama a la ayuda técnica. El número de teléfono, 253-583-5110. El siguiente paso es hacer clic en el botón morado que dice Join, para unirse a la sesión durante la hora de escuela. Así es como entrar a la instrucción virtual. Más o la получätz una solución virtual. Laceptions virtual. Son 20.000 mireaux en primer lugar. Cuando recogió a la explicación virtual. Estudios de montarlo. Estudios de montar la central. Estudios de montarlo. Sent算 virtual.